Hola, bienvenidos a este resumen de 2012, donde le vamos a entregar una completa entrega informativa respecto a los hechos que han ocurrido en estos 12 meses acá en la región de Coquimbo. A través de los siguientes minutos le vamos a dar a conocer lo que ha sucedido en el área política, policial, económica y las proyecciones para el 2013. Este es el recuento noticioso en www.diarioeldia.cl El efecto devastador de la sequía que afecta a la región de Coquimbo fue la principal imagen del 2012. La peor desde 1979 y que amenaza conectarse con los principales embalses en los crianceros y agricultores en la indefensión. En todo caso, un bombardeo de nubes nítico en parte de la falta de pluviometría. El túnel de Agua Negra dio un paso decisivo en la moneda, mientras que el puerto de Coquimbo pasó a manos privadas. Punto 2012 marcaba por las elecciones municipales y la alta abstención con el estreno del voto voluntario y la inscripción automática. Las urnas eligieron como alcalde al radical Roberto Jacob en la Serena, el demócrata cristiano Cristian Galleguillo en Coquimbo y el independiente Claudio Rentería en Ovalle. Espero que el pueblo te siga apoyando y en octubre creo que también vamos a dar una gran sorpresa porque acá lo que le gustó al pueblo es que es el alcalde, es sencillo, honesto. El 2012 fue el año en que el puerto se impactó con la muerte del Edil en ejercicio Oscar Pereira Tapia. tras una larga enfermedad, fue sepultado como el alcalde del pueblo y ante miles de personas. En materia deportiva fue un ciclo para el olvido. Coquimbo Unido no retornó a la Serie de Honor y Deportes en la Serena sufrió una debacle al descender a la Serie B. La selección chilena enfrentó una crisis de resultados que terminaron con el técnico Claudio Borges renunciando y siendo reemplazado por el técnico de la Universidad de Chile Jorge Sampaoli. Por ahora Brasil 2014 aún está lejos. En los Juegos Olímpicos los ojos estuvieron puestos en Tomás González y la pesista serenense María Fernanda Valdés. El 2012 fue el año en que Tula Güem despidió a su habitante ilustre el fotógrafo Centro Larraín quien decidió pasar sus últimos años en la provincia de Limarí alejado de la fotografía y dedicado a la meditación. Las carreteras de la zona se volvieron a teñir de rojo con una serie de accidentes de tránsito siendo lo ocurrido en la ruta T-41 a la altura de La Calera el 21 de mayo el más dramático. Los accidentes mineros ocurridos en la higuera dejando a cuatro muertos en el mes de marzo y la explosión en un pique de Andacuyo con dos víctimas fatales en diciembre nuevamente colocaron en jaque la seguridad. Pero la muerte del comandante de bomberos Eduardo Varela Ramos de 36 años tras sufrir un desperfecto en sus paracaídas cuando se lanzó vestido de Bejito Pascuero en plena fiesta navideña en la CORDEP fue el suceso más cruento del 2012. Se transformó en el segundo mártir de la institución y cerró un año devastador para una región golpeada por la naturaleza y las tragedias. ¡Gracias!